hola soy tony salazar y estamos en te cuento en canal e hoy vamos a hablar de este libro de orlando van bredan llamado colgado de los tobillos que trata acerca de antonio mamerto hill más conocido como el gauchito hill y es una novela preciosa breve y contundente escribe este gran novelista poeta docente orlando van bredan la obra se inicia con el personaje como lo dice el título colgado de los tobillos es la manera en que lo mataron y desgollaron bueno comienza con el final y luego hace una analepsis una retrospectiva de todo lo que vivió el personaje está en el momento en que lo van a degollar ahí se mete en la conciencia del personaje y va llevándonos por los recuerdos de él de niño de adolescente cuando crece descubre lo que es el amor era muy mujeriego el gaucho según esta novela recordemos que es una novela no es la biografía de el gauchito hill y bueno va contando sus amores las distintas mujeres que pasaron por su vida y le enseñaron a cómo tratar a una mujer va contando el paso por la partida la policía de ese momento y cómo llega a ser un desertor de la partida antonio mamerto hill y bueno y en este hecho se vincula un poco con el martín fierro obra de la que van bredan saca un poco lo que es el lenguaje y las maneras de ser del gaucho de ese tiempo del hombre de ese tiempo bueno en esta retrospectiva también va va recorriendo el ambiente político el ambiente religioso de la época y nos muestra nos muestra al personaje como como paradigma del héroe y del santo como hoy es visto no el gauchito hill tan tan solícito acá en esta región bueno la obra tiene un lenguaje muy fluido ritmo ágil en cuanto a la escritura se asemeja al pulso borgiano ya que son oraciones cortas y adjetivos demasiado bien puestos cosa que hace que se sienta más cercana de cada imagen que nos muestra el escritor y tiene cierto rasgo de realismo mágico también que podría emparentarlo con gabriel garcía márquez o con jorge amado ya que hay escenas de un alto erotismo y humor que hacen muy llevadera la historia así que les recomiendo hoy colgado de los tobillos de orlando van bredan acá en canales esta novela que está destinada a ser un clásico de la región